Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Hemos llegado hasta acá con un modelo de jueces alejados de la realidad, solitarios, encumbrados. Me parece que es momento de cambiar esa idea y que precisamente lo que necesitamos son jueces que miren y se sienten con la gente de una manera horizontal, que tengan y se sientan parte de esta sociedad porque los jueces formamos parte de esta sociedad y de esta manera vamos a poder estar más cerca de la gente. Obviamente, digamos, perteneciendo a esta realidad que se supone que se va a traducir en todas las sentencias. No podemos tener jueces que estén alejados de la realidad porque el pronunciamiento carecería mucho de sentido. Básicamente soy una jueza proactiva, fundamentalmente. O sea, no soy una jueza que se quede asentada en el sillón, soy una jueza que en un momento cuando hay que salir a los barrios, cuando hay que hacer las exclusiones, en compañía de la policía, en compañía del oficial de justicia. No teníamos ningún inconveniente en movernos, digamos, para estar cerca y explicarle personalmente, por ejemplo, a quién estábamos excluyendo, por qué lo hacíamos, qué opciones tenía, que en 10, 20 días nos sentábamos con él para que tenga su oportunidad de ejercer su derecho de defensa como cualquier ciudadano. Entonces me parece que ese es el perfil. Ese es el perfil que necesitamos, ya sea en el juzgado de primera instancia, en una cámara o en el Superior General de Justicia. Después es proactivo, que trabajen para la gente. Somos funcionarios públicos. Pensar en trabajo, pensar en el futuro y ver cómo sigue este proceso hacia adelante para poder llevar adelante las ideas que hoy les brindé acá a los consejeros y por las cuales fui designado. Vamos a trabajar mucho en el acceso y por eso entiendo que hay que trabajar en una mirada que complemente el plan estratégico que tiene el Poder Judicial con una fuerte participación de la Procuración, que es donde llegan la mayoría de las demandas. Y sobre aquella población que hoy no tiene acceso, que por ahí no sabe, no conoce cómo funciona el Poder Judicial, no conoce cómo ejercitar sus derechos o cómo procurar su defensa, tratar de diseñar algún esquema conjunto con los demás poderes y los municipios que los pueda arrimar. Que pueda mostrarle que hay una vía en principio de resolución autocompositiva de conflicto, la mediación, la conciliación y bueno, llegado el caso, ya la actividad judicial. Un diagnóstico tenemos. Una vez integrados al Superior Tribunal, entiendo que ese diagnóstico lo vamos a poder profundizar rápidamente. Porque vamos a contar con más medios, muchos más medios que lo que nos brinda el Gobierno Abierto, la gestión de datos que tiene hacia el público del Poder Judicial. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la Comarca para la Región. 25 de mayo, 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81. Al 52 1532. Parque Industrial Carmen de Patagones. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba carnesería la diagonal 2020. Facebook, carnesería la diagonal. WhatsApp, 2920 47 87 10. Dirección, Garrone 30. Espquinosa. Coc weil del Valle de laización en el. TijTC. S'föposition. O plus, primero, todo. TijVictor.